¿Realizará la UNORCA una movilización de mil campesinos en todo el país a la Cámara de Diputados? Sí, estos acuerdos los tomamos en el Congreso Nacional que se desarrolló en Tlaxcala, unos tres días previos a las visitas a Chihuahua, y estamos en 17 estados armando las propuestas con las necesidades de cada estado. Vamos a conciliar ese documento técnico que en fecha próxima estaremos presentando en la Cámara de Diputados y en las dependencias donde corresponde. Inclusive pediremos que de los excedentes de programas que no se aplican, de ahí se incremente para Procampo o Proagro, se incremente el monto de lo que se da de beneficio por hectárea. Vemos con gusto que funcionó una protesta de que ese famoso programa de agroclusters desaparece, pero esa fue una presión que su servidor hizo en México, que los programas no deben de tener ni nombres gringos, y parece que este año ya desaparece ese programa, agrocluster famoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!